Celeste Pérez es la dinamizadora de lo que es el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista como miembro de la conducción provincial del Partido Celeste. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Antonio. Muy bien. Entusiasmada con lo que estamos haciendo, con la participación de diversos sectores que confluimos en los objetivos, y entonces, ¿por qué no vamos a unarnos en la acción, no? Bueno, sí, yo suelo sostener en estas horas que nos debemos una continuidad en el debate, en el intercambio de ideas, en la sumatoria de intenciones, más allá de los pensamientos, conversar en qué es lo que estamos construyendo como territorio donde todos vamos a convivir, ¿no? Y me parece que esto no se agota con un nuevo gobierno, sino que es necesario reafirmarlo para no caer otra vez en cuatro años de pisoteo. Sí, efectivamente, lo que vamos a enfrentarnos ahora va a ser un poco más difícil que sostener las banderas. De ahora en adelante vamos a tener que poner el pecho, el cuerpo, el tiempo, la sabiduría, mucha o poca que tengamos, para sostener y defender posturas que seguramente van a enojar a algunos sectores que se han sentido privilegiados y han querido y creído que recuperaban a la Argentina como un bien personal y propio, ¿no? Bueno, y en ese marco llega Araceli Villotra. En este marco las mujeres adquieren cada vez mayor protagonismo. El movimiento de mujeres realmente ha crecido en número y en intensidad, en presencia. Y si vamos a hablar de mujeres y política, tenemos que empezar a pensar la mujer en los grandes movimientos nacionales y populares. ¿Cuál es su participación dentro de los partidos y de los movimientos establecidos? Uno de esos movimientos de importancia y de presencia, de continuidad, es el movimiento justicialista. Y bueno, Araceli precisamente va a tratar ese tema, el feminismo, como una forma de motorizar el peronismo al punto de preguntarnos o de decirnos que el peronismo será feminista o no será. Parasgraciando Eva Perón cuando decía el peronismo será revolucionario o no será. Sí, claro. Hoy es revolucionario atender el movimiento feminista. Quien sabe mañana lo que será. Lo cierto es que la presencia del feminismo ha generado otros movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con la discusión acerca del aborto y tantos otros que vienen de la mano. Bueno, ¿cuál es en todo caso el espíritu que vos observás tiene actualmente dentro del movimiento nacional justicialista esta revolución feminista más que femenina? Bueno, es que evidentemente el número de mujeres protagonistas ha crecido muchísimo, la presencia femenina se nota desde la conformación de listas hasta la conformación de gabinetes. Realmente la mujer pasa a ocupar el lugar que la sociedad necesita de la presencia femenina, de la mirada y el compromiso de la mujer. Y en eso estamos y vamos avanzando en ese camino. Si bien por allí podemos decir que Entre Ríos es pionera en cuanto a la sanción de una constitución que establece la alternancia en los poderes legislativos comunales en cuanto a la presencia femenina y masculina es mucho lo que falta por hacer, es mucho lo que falta por lograr y también es un debate y una discusión en la que tiene que participar en el sector masculino. Tenemos que acomodar nuestras posiciones para juntos tirar para adelante, enfrentar lo que se viene y modificar todo aquello que oprima al pueblo y a los más vulnerables. Celeste, Araceli estará a qué hora en Concepción del Uruguay, qué actividades tendrá además de la presentación del libro, si es que tiene alguna. Por ahora la presentación del libro es lo que va a insumir todo su tiempo, ya va a estar en la sede del Consejo Departamental a partir de las 19.30, que está en Inigües en 1918. Araceli es una autoridad intelectual con muchos méritos, entre ellos su gran productividad literaria e histórica, fue también directora del Museo Histórico Nacional, entre otras cosas, y últimamente ha participado en una lista dentro del movimiento justicialista que se enfrentó a poderes intuitivos de varios años y que lograron triunfar primero en las PASOS y después en las Generales por amplia diferencia. Y esa lista también está encabezada por una mujer en la ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Bien, Celeste, descontamos el éxito, hay mucha tensión por estos días en lo que es el debate sobre ideas, así que estimo que, por supuesto, será exitosa también esta cita, por lo que saludamos esta oportunidad y te agradecemos la participación de esta mañana. No, agradecemos a ustedes la oportunidad de difundir lo que hacemos, lo que pensamos, y aspiramos hoy a aportar al debate y aspiramos a enriquecernos un poco más para que posteriormente nuestra acción sea más efectiva. Bien, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Celeste Pérez, entonces, miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista, convocando a través del Instituto de Formación Política del Partido a esta reunión que esta tarde, 19 y 30, va a tener lugar en la sede del partido con el protagonismo de Araceli Villota y su libro El Justicialismo será feminista o no será.